Dale Acá estamos reunidos los hermanos González Estamos avasallados por la justicia A cargo del juez Orella Vivimos hace más de 30 años En esta propiedad y estamos defendiendo Nuestra tierra pacíficamente Hoy vinieron a Violentarnos nuestro portón a intimidarnos El señor Abogado Presman Se hace creer que Es el dueño del pueblo porque Vinieron a avasallarnos de la forma incorrecta Porque vinieron a atropellar A avasallarnos Pensando que nos van a sacar Tenemos más de 30 años viviendo acá Tenemos mejoras, tenemos animalitos, vivimos de esto Somos gente pobre Pero así viene la justicia A atropellarnos, nadie nos defiende porque somos pobres Queremos mostrarle a la sociedad Que clase de justicia tenemos En las lomitas Nosotros somos gente pacífica Nosotros no le molestamos a nadie Ni le hicimos daño a nadie Pero vinieron a avasallarnos supuestamente Con títulos de tierra A sacarnos en la calle A avasallar nuestras cosas A sacarnos, enajenar nuestras cosas Sin darnos posibilidades Ni siquiera de De una conversación Por los bienes que tenemos Quieren llevarnos Por delante Como si fuese Que somos gente ignorante También No tenemos lo mejor muchos estudios Pero conocemos que la ley No tiene que amparar La sociedad tiene que ver Y apoyarnos Porque estamos Estamos a la desidia acá Porque nadie nos apoya Y vinieron ellos con Con policía Violentaron nuestro portón Camiones Entraron Como para amedrentarnos Somos gente pacífica Pero vamos a defender Hasta las últimas consecuencias De nuestra tierra No nos van a sacar A la calle Como ellos quieren Vivimos más de 30 años acá Tenemos mejoras Tenemos todo el campo Cerrado con 7 hilos de alambre Y ni eso nos juzga No hace valer la justicia Y dice que nosotros Somos usurpadores Después de 30 años de vida En este campo Somos usurpadores Hay un código Dentro de la ley Que dice 20 años De usuarios De la tierra Tenemos derechos Y ese derecho Vamos a ejercer O si no Muertos Nos van a sacar Vivos no nos van a sacar Vivos no Nosotros vivimos de esto Y vamos a seguir defendiendo Hasta las últimas consecuencias Somos 7 hermanos Barones Y tenemos nuestro sobrino Familia completo Acá así que luchamos Todos crecimos acá Peleando por nuestro derecho Así que vea la sociedad Que vea la gente Que clase de cositas Tenemos acá La lomita Nosotros Prima es un tipo Que cree que es dueño De la lomita Parece